Junk Box Año 2058 La humanidad envía un escuadrón de exploradores para rastrear el universo Objetivo, contactar con nuevas civilizaciones Tripulación, los tres seres humanos más preparados de la Tierra Un futbolista de Arkansas Una modelo rumana Y un becario de la NASA mitad coreano A robó No se pierdan un nuevo capítulo de El día en que los humanos llegaron al planeta Supernario ¡Uf! ¡Qué ganas de estirar las piernas! ¿Habéis visto eso? ¡Cómo mola! ¿Alguien sabe en qué planeta estamos? ¡Socorro! ¡Aquí! ¡Socorro! ¡Oh! ¡Tenemos que rescatar a esa mujer! No, a la princesa a mi caso Lo hace para llamar la atención ¡Mono! ¡Ven! ¡Sí! ¡La patita! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Que alguien me ayude! ¡Voy a morir atropellada! Mario, caro, debemos deshacernos esta furcia ¡Es insoportable! ¡Ay, Luigi! Cuando te enfadas, te desatascaría ¡Las tuberías aquí mismo! Nosotros buscamos un planeta habitable para los terrícolas ¡Ay, mira qué perra! Pues este planeta está ocupado, nena ¡Nunca pasaréis de aquí! ¿Quién lo impedirá? ¡Yo! Y lo haré solito, monito de cara ¡Oh! ¡Qué espalda hay, tío! Y no es lo único que le crees, eh, nena Esto, disculpen, señor Su mono está haciendo cosas muy lalas con nuestra nave ¡Mono! ¡Ven allí! ¡Sillo malo! ¡Sillo malo! ¡Ah, muy bien! Luego te pido yo que me azotes en la cama y no quieres Pero vosotros sois hermanos, ¿no? ¡Sí! ¿Por? ¡Socorro! ¡Aquí! ¡Socorro! ¡Me caigo! ¡Oh! ¡Me tiene harto el putón! ¡Mono! ¡Lanza barril! ¡Ah, muy bien! He recorrido 200 mundos sorteando miles de peligros para rescatar a la princesa Y ahora vas y la matas tú ¡Eres tan egoísta! ¿Cómo? Pues tú no tienes ni idea de fontanería Papá te dio un herencio al negocio por puta pena ¿Qué? Bueno, nosotros vamos a ir tirando, eh Queridos amigos, no importa, quedan muchos planetas por descubrir Pero eso será en un nuevo episodio Hasta entonces ¡Hasta entonces! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias.